Música Bueno, 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 este, pues aquí andamos La propaganda amigos Para que vengan a A darse una vuelta a la Fundación Marbuena Bueno, pues aquí estamos trabajando de 10 de la mañana A 6 de la tarde Y bueno, pues este Vamos a darles una Otra, ya se acabó este Las sesiones, pero pues aquí andamos Contamos con camionetas de 14 De 15, de 20 personas Para que tengan a dar La rentita de sus camionetas Para Acapulco, para Chiapas Para donde ustedes quieran No, no es para La hacienda también Entonces, bueno, pues esta Es de 15 personas Igualmente Lleva Su pantalla Audio y video Hola, aquí ya se vienen las vacaciones De diciembre 15 personitas Para que se vayan a la hacienda Para que se vayan a la hacienda De poca madre en esta rola Como ven Que se pongan sobrios Aquí andamos Aquí andamos bandita Fundación Balbuena Los espera 10 de la mañana A 6 de la tarde Bueno, pues lo que se trata Lo que se trata Bueno, pues que si tienes un familiar Un hijo Un sobrino Cualquier persona que no está haciendo nada En su casa Manda a la Fundación Balbuena Aquí les enseñamos a trabajar Aquí les enseñamos Los capacitamos Les damos Talleres de venta Les damos Desarrollo humano Coaching Tenemos terapia Tenemos De todo un poco de 10 de la mañana A 6 de la tarde Igual Nosotros estamos en el metro Balbuena A unas Dos estaciones de San Lázaro Y bueno, pues aquí andamos ¿No? Vengasen a disfrutar De un viaje Tenemos salidas A Siempre, siempre Tenemos salidas En camionetas de lujo Como esta Si Tenemos camionetas Esta es una La que ves ahí Es una camper Las rentamos Las campers Para que se vayan ¿Qué te diré? Pues a pasear Lleva cama Refri Estufa Tenemos de todo Autobuses Camionetas Un saludito A toda la banda Que anda por ahí Bueno, pues si no tienes Que hacer Durante las 10 de la mañana A las 6 de la tarde Bien, te darte una vuelta Tenemos profesionales Tenemos terapeutas Ahorita tengo una amiga Que viene de Colombia Da Reiki Da terapia de sanación Este, y bueno Muchas cositas De ahí De la De la energía Venganse A aventarse Unas dinámicas Unos talleres O sea, aquí estamos Trabajando a diario Anda Vamos que bueno Pues ahorita vamos a Hoy tengo salida A Acapulco Los que quieran Es Acapulco 500 pesos Dos días 500 pesos Dos días Salen hoy Hoy en la noche Y regresan pasado mañana Puro transporte Ida y vuelta 500 balos Sale Entonces bueno Pues aquí andamos Aquí andamos Con toda la actitud Con toda Con todo Con todo El trabajo Ya más de 15 años Trabajando en viajes Nacionales Internacionales 15 añotes También los que quieran rentar Ahí tengo hasta Suburban Que ya Desde cuando la tengo Ahí parada Pero bueno Para la renta Bueno Ahorita ya se fue Toda la banda Pero Al ratito Nos vemos Al ratito Vino a compartir El padrino Y yo En el viaducto Y aquí los esperamos Bueno También estamos Acondicionando Esta oficinita Estamos acondicionando Esta oficinita Para Para sus viajes Vengan a reservar Ya tenemos paquetes A A Chiapas La Convención de Chiapas De Tustra Gutiérrez De junio Del 2021 Ya Ya están reservando Más de 25 camiones Pues orale No Pues ahí tenemos varios Varios destinos Salidas 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 Siempre Hemos trabajado Con Con la NAM Con el Poli Si Bueno pues aquí estamos Vamos aquí No nos vamos No nos cansamos Bueno pues hasta luego Nos vemos banda Nos vemos de 10 De 10 A 6 de la tarde Pues aquí andamos Sale Hasta la victoria por siempre Grupo de logoterapia Grupo de logoterapia Sale En la hipoterapia Cuídense en banda Saluditos 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 Vénganse La renta De la Suburban Baratita 500 pesos por día Mi Jiménez Vic 500 pesos por día La Suburban Jálate 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 Ahí voy a poner mi teléfono Vale Cuídense Saluditos 500 pesos por día Mi buen grosito Aquí andamos Bye bye Lo saben Si Ya no le crean tanto A su líder Líderes falsos Conciencia dormida Sale Los 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 ¡Suscríbete al canal!